Frente a estas barreras tenemos que promover una serie de mecanismos y de políticas que de alguna manera construyan un aumento generalizado de las calificaciones, obviamente una mejora en las condiciones laborales y unas mejoras en las condiciones del salario a partir de un proceso de inserción laboral mucho más pleno. Obviamente es un modelo productivo distinto, es un modelo que genera inclusión, que genera procesos de alta calificación para que de alguna manera esta gran masa de trabajadores pueda insertar. Obviamente esto es un proceso largo, obviamente, pero para eso necesitamos una estructuración de políticas públicas que nosotros proponemos como políticas públicas de las tres I, integradas, integrales e innovadoras. Gracias. 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 Gracias.